Verónica, hay muchas personas que todavía tienen la mentalidad de que eso de Dios y los negocios, que eso de Dios y el dinero, pues no se debe mezclar. Yo no sé de dónde sale eso, la verdad, pero yo me he encontrado que hay muchas personas que piensan de esa manera. ¿Cómo podemos explicarle a esas personas la necesidad, lo esencial que es tener a Dios en nuestras empresas? Lo es todo. Dios es el que te da la creatividad. Dios es el que te da la dirección. Dios es quien te aleja, te saca literalmente a las personas que no van a donde ti de buena manera. Es importante eso. Demasiado importante. Es doloroso. Debele. Yo todo el tiempo le pido a Dios, Señor, llévame donde tú quieras y sácame a gente que no me conviene. Y cuando me sucede, me duele. Y Dios me dice, pero es que era lo que quería. Es lo mejor para ti. Entonces, cuando tú tienes la confianza de que Dios está tomando el control, te sientes tranquilo. Te duele porque eres humano, pero después dices, Dios se encargó, por algo Dios lo hizo. Y todos mis planes, mis eventos grandes, hay gente que me dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Porque la creatividad es Dios. Y creo mucho en el diezmo. Este, de hecho, no solo diezmo. Cuando estoy a punto de entrar en un proyecto grande, doy lo que nosotros le llamamos este... Una siembra. Una siembra, gracias. Porque creo mucho en eso. Y los empresarios, es esencial que hagan eso. Porque te protege, te cuida. Es un principio que trae cobertura y es un principio que abre los cielos. ¿Y sabes qué? Hay gente que lo percibe y lo siente. Hay gente que me conoce con toda la honestidad y me dice, tú tienes algo diferente. Tienes como un ángel, hay algo especial. Y yo por dentro me río porque yo sé lo que me hace especial. Es el favor de Dios en tu vida. Y no es nada de la parte práctica ni técnica.